Mi nombre es Elaine Ibarra, tengo 23 años y casi 24, y soy de Chile. Estuve en el área de ecosistemas en el Parque Nacional Galapagos, pero en un comienzo también estuve en un grupo público. Estudié administración de proyectos de ecoturismo, lo que me llevó a querer buscar cómo era el funcionamiento del terreno. Y ya no tanta teoría, ni tanto límites, sino que venir a ver cómo funcionaba. ¿Qué expectativas tenías acerca de Galapagos? Esperaba que el Parque Nacional tuviera un mejor funcionamiento, una mejor función respecto a todo lo que vende. A la gente, lo que se vende afuera, por internet. Aquí se habla mucho de ecoturismo, pero llevado a práctica, yo no sé si esto realmente es ecoturismo, pero supongo que así funciona cuando se sale en el mundo real y luego te das cuenta que no es todo tan bonito como te lo pintas, sino que hay que esforzarse por hacer un cambio en los conflictos que ya están, para buscar una solución para el medio ambiente, que es lo principal. ¿Qué te parece este tipo de oportunidad que brinda el Parque Nacional Galapagos? Me parece una excelente oportunidad. Porque creo que muchos de los que hoy estamos en la Casa de Voluntarios queremos hacer un cambio y una mejora por el turismo acá. Y eso se hace desde a ver, no como turista. Los cambios se hacen con el corazón. Y creo que poder estar acá lo es todo, porque ya das todo lo que tú quieres. O sea, yo estuve con plantas, les di todo el conocimiento y todo el cariño que pude, estuve con las tortugas, entonces también ahí pude conocer una perspectiva diferente. Así que creo que lo es todo, hacer voluntariado. ¿Qué mensaje dejas a los siguientes participantes en este programa? Hola, viene coming behind you, sorry. Espero que se den cuenta de la magnitud que se puede hacer siendo voluntario. O sea, los cambios que se pueden hacer son muy importantes si se hace bien y con corazón, y que se lleven bien en casa. ¿Y cómo te sientes haber participado y a un día de terminar su programa? Es un remolino de sensaciones adentro, pero la que más prima es la felicidad. Por la gente que conocí, por los lugares que visité y todo lo que me dieron estas bellas tierras. Por suerte pude ir a conocer Bartolomé, Santiago, Rávida, Isabela, Fernandina. Y me voy con el corazón lleno. Muy, muy feliz de poder haber estado aquí.